¡Buenos días, jóvenes! Tomen sus asientos para empezar la clase. Señoritas, parece que no me escucharon. Que tomen sus lugares. Voy a pasar lista. ¿Abascal Paloma? ¿Paloma? Paloma, Paloma, te habla la maestra. ¿Qué pasa? Pues que estoy pasando lista y no me escuchas. Pues se está viendo que estoy aquí, ¿no? Me haces el favor de guardar los audífonos. No está permitido que los uses en clase. Pero la clase todavía no comienza. En lo que pasa lista, yo termino de ver el video del concierto de Katy Perry. Por favor, Paloma, no quiero reportarte en la dirección. Así que guarda los audífonos y pon atención. Está bien, maestra. ¿Aguirre Mariana? Listo, Vanessa. Ya nos vamos a ir a comer algo. Estoy preocupada por mis alumnos, Jacinta. En especial por los que se sientan hasta atrás del salón. Seguro te preocupa que no pongan atención en clase. Cámbianos para adelante y verás cómo se alinean. Es que no es solo que no me pongan atención, sino que a veces me dan la impresión de que no me escuchan. Son adolescentes. No escuchan a nadie. Menos a nosotras, que somos sus maestras. No sé. Siempre los veo con los audífonos puestos. A lo mejor eso los distrae. Son distraídos porque son jóvenes. Y eso que tú das clase a los de primero y no a los de tercero como yo, se ponen peor. Pero bueno, ya vámonos, porque he sacado el recreo también para nosotras. Ternurita con las lucers. Y sus audífonos chafas pasado de moda. No como los míos, que son lo último de lo último. Para que los sepas, me voy a comprar unos mejores a los tuyos. De los grandotes, para no tener que ir cuando rebusnes. Hablas de ardida, porque sabes que te decimos la verdad. Eres una pobre diable con tu porquería de audífonos. No les hagas caso, paloma. Ya sabes que les encanta ser los menos a las que no tenemos cosas de última moda. Pero voy a hacer que se traguen sus palabras, Elena. Cuando me vean con los mejores audífonos, que me voy a comprar. ¿Y con qué ojos? Me has dicho que tu mamá no te va a dar dinero. Soy capaz de ponerme a trabajar para comprarlos. Bueno, mejor sigamos escuchando el video del concierto de Katy Perry. Que tú sí fuiste. Pero yo no. Ya vamos por un cafecito, Alba. Nos merecemos un break. No, Claudia. Tengo que terminar todos mis pendientes para poderme ir al tiempo. Llegué cinco minutos tarde por una manifestación y no quiero atrasarme. Lo que pasa es que quieres ser la secretaria del mes. Ya, dejen de chismorrear y pónganse a trabajar. Que estos pendientes tienen que estar antes de su hora de salida. Oiga, licenciada, pero es mucho. No vamos a terminar a tiempo. Bueno, pues si no puedes, avísame y me consigo otra secretaria que sí los puede hacer. Hay una fila grande de gente que sí quiere trabajar. No, no, no. Vamos a sacar la chamba, ¿verdad, Claudia? Y no quiero que empiecen a recoger sus cositas antes de las seis con cinco. Pero salimos a las seis. Voy a llegarte cinco minutos tarde, ¿recuerdas? Y no te voy a regalar un solo segundo. Estás advertido. Mugre vieja. Siempre nos está haciendo la vida imposible. Apenitas acabamos todo el trabajo que nos encargó la jefa. Y ya pasan de las seis, así que ya me puedo ir. Y me voy corriendo para llegar a mi clase de inglés. Nos vemos mañana. Dios. Dios mío. Dios mío. Ay, llegaste de arriba, Alba. Qué hora para... Sí, Gloria. Y qué bueno que la teacher no ha llegado, porque no puedo perderme en una clase. Ay, bueno, amiga, no creo que pase nada por una clase que te pierdas. Además, habla súper bien del inglés. Pero tengo que dominarlo, Gloria, porque mi sueño es ser secretaria ejecutiva de mi trabajo. Y no voy a lograrlo mientras no tenga los dos idiomas. Siempre ha admirado las ganas que le eches a la vida. Es por mi hija. Quiero superarme para ganar más dinero y ahorrar para que mi paloma llegue a la universidad y sea toda una profesionalista. La primera de mi familia en tener el logro de un título universitario. Vamos a ver que lo vas a lograr. Ay, hija, qué tarde se te hizo. Ya estaba pensando que te había pasado algo. Pues no, que sales de tu clase de inglés hasta las ocho de la noche. Ya casi son las diez. Pues sí, mamá, pero pierdo mucho tiempo en el transporte. Y el metrobús siempre viene lleno de las horas pico, pero ya estoy aquí. Y qué bueno porque necesito que me des dinero para mi medicamento. Sí, mamá, ahorita te lo doy. Ay, disculpa que te dé tanta lata, hija, pero pues no ahorre para mi vejez. Mi medicamento es muy caro. Y eso que no compro de patente, ¿eh? No hay problema, mamá. Antes de acostarnos te lo doy. ¿Y Paloma? En su recámara. Igual ya hasta se durmió, ¿eh? Voy a verla, mínimo para darle las buenas noches. Sí, muy bien. Ay, ya santa, sí. Ay, hija, qué bueno que no te has dormido. ¿Hija? Paloma, te estoy hablando. ¿Qué pasa, mamá? Pues que vengo llegando y quería platicar contigo aunque sea un momento. No creo que se pueda. Ya es muy tarde y me tengo que dormir para levantarme a las cinco y media para alistarme e irme a la secundaria. Pero si estabas escuchando no sé qué con los audífonos. Es el concierto que Katy Perry dio en Montreal, con el que inicié su gira. Así que no me quites más mi tiempo, que tus choros me espantan el sueño. Está bien, que pases buenas noches. A veces quisiera tener más tiempo para pasarlo contigo, hija, pero es el sacrificio que hago para que tú tengas la oportunidad de prepararte mejor. No empieces otra vez con la cantaleta de siempre. De que estudie para que no vaya a ser como tú. Pues si te lo digo es porque es lo mejor para ti. Yo apenas terminé mi bachillerato y ahora me estoy preparando con el inglés para superarme como secretaria. Pero si tú escoges una buena carrera, tendrás mejores oportunidades de trabajo. Pues por el momento no sé qué voy a estudiar, ni qué voy a hacer en la vida, ni me interesa. Yo soy feliz escuchando las canciones de Katy Perry. Por cierto, ma, ¿ya me vas a comprar los audífonos nuevos que quiero? Los que están de supermoda. Lo siento, hija, pero apenas me estoy recuperando de los dos mil pesos que costó el concierto de la dichosa Katy Perry. Ay, mamá, ¿cómo te quejas? Eso que ni fueron de los más caros. Ándale, cómprame los audífonos. En la secundaria todos tienen unos modernos. Los míos ya chafiaron. Ya veremos en la siguiente quincena. La siguiente quincena. Siempre me dices lo mismo. Mejor me voy a lavar los dientes. Oye, Paloma, yo iba al baño primero. Pero yo sí tengo que irme a clases. Tú no haces nada. No me hables así. Respétame que soy tu abuela. Y aquí. ¿Y ahorita que desocupa el baño? A ver si ya aprovechas de bañarte, abuela. Pero si me bañé ayer. Condida de la chamaca. Siempre respontona. ¿Será? Hoy me salí de mi casa con más tiempo de anticipación. Porque la jefa no me vuelve a aplicar lo de los cinco minutos de la salida. Buenos días, Alba. ¿Qué tal, licenciado Jared? Bueno, nos vemos en un rato. Con permiso. No, bueno, le gustas tanto al licenciado Jared, que es lo único que se mire en su panorama. Ay, claro que no, si apenas me saludó. Porque se nota que es tímido, amiga, pero con todo y todo, lo traes de un ala. Dijo, es un buen partido, amiga, no es el dueño, pero sí es un ejecutivo de la empresa. Ya, mejor empecemos a trabajar, que no quiero que me ganen las prisas. Ándale, doña Eduviges, me vine saliendo de clases para pedirle que me dé trabajo aquí en su tienda. Tú no debes de trabajar, tienes que estudiar. Y voy a seguir estudiando, pero puedo trabajar en las tardes aquí con usted, echándole la mano a acomodar, a barrer, a resurtirle de refresco a sus refrigeradores. Pues fíjate que me vendría muy bien una mano. Ya estoy cansada y no puedo hacer muchas cosas. Ahí está, y así yo me gano un dinero para comprarme los audífonos que quiero. Mi mamá no puede, pero yo quiero trabajar para tenerlos. Bueno, está bien, Paloma, solo porque me gusta que no estés atenida a lo que tu mamá te puede dar. Muchas gracias, le prometo que no le voy a fallar. Yo lo sé. Contesté bien rápido el examen de inglés para salir antes y alcanzar a cenar con ustedes. Pues casi te topas con Paloma en la puerta porque ella también acaba de llegar de su trabajo. No me gusta que te hayas metido a trabajar. Tuve que hacerlo, mamá. Si tú no puedes darme lo que quiero, yo tengo que ganármelo. No le veo nada de malo. No me gustaría que descuidaras el estudio. No lo estoy descuidando. Además, me está yendo muy bien porque aparte del sueldo que me paga Doña Dubígis, estoy recibiendo muy buenas propinas de las señoras a las que les ayudo con las bolsas de mandado. Yo cada vez que voy a la tienda, Doña Dubígis me habla muy bien de mi nieta. Ya junté la mitad de lo que cuesta los audífonos que quiero. Muy pronto voy a completarlo. Ya no vas a tener que ahorrarlo. Yo te voy a dar la mitad que te hace falta. ¿De verdad, mamá? Sí, ya me depositaron esta quincena y te voy a dar el dinero. Gracias, mamá. De nada, amor. Si me lo subía presente, me llevan a ver, mamá. Oigan, exigía que me iba a comprar unos audífonos mejores. Y no solo eso, son lo último en potencia. Ni que fueras DJ para usar esos audífonos de diadema. ¡Urlense lo que quieran! Pero mis audífonos son más fregones que los aretitos esos que usan. Ahora, ¿quiénes son las losers que no andan a la onda? Hija, vengo a darte las buenas noches. Paloma, hasta acá has escuchado la música. Bájale. ¿Qué dices? Que le bajes. No inventes, mani, que estuvieran tan altos. Claro que sí, pero no te das cuenta. Me compré estos audífonos megapotentes precisamente para escuchar la música todo lo que da. Pero siempre los traes puestos, paloma. Solo te falta bañarte con ellos. ¿Qué novedad contigo? Que no me entiendas. Por favor, hija, ya déjalos para que te duermas. Está bien. Buenas noches. Que descanses. Bye. Tú también. Buenas noches. Los géneros literarios son los distintos grupos en los que se clasifican las obras de acuerdo a su contenido. Muy bien, Elena. Puedes sentarte. Gracias. Paloma, ¿me puedes decir cuáles son los géneros literarios según Aristóteles? ¿Me habla a mí? Sí, es tu turno. ¿Me dices cuáles son los géneros literarios según Aristóteles? Maestra, no la escucho. Hable más fuerte. ¿Cómo que no me escuchas? Si te hablara más fuerte, te estaría gritando. Es que está tarada. Rita, si me vas a molestar mínimo, asegúrate de que te oiga. A ver, silencio, jóvenes. Son compañeros y no voy a tolerar burlas entre ustedes. Siéntate, Paloma. ¿Qué? ¿Qué te sientes? Disculpe que siga insistiéndole con el tema, señora directora, pero de verdad estoy muy preocupada. Hoy de plano una de mis alumnas tuvo dificultad para escucharme. Comencé a preparar todo desde la primera vez que me compartió sus inquietudes, maestra Vanessa. Y ya está todo listo para que nuestros alumnos reciban un estudio auditivo. ¡Qué buena noticia! Muchas gracias. Tome, aquí están impresas las autorizaciones para que las reparta con los alumnos y las devuelva firmadas por sus papás. Muchísimas gracias. Yo se las doy para que las lleven con sus papás y las firmen. Muchas gracias. Espero que sirva. Sí. ¿Qué es ese ruido? Seguro mi abuela dejó la televisión prendida y a todo volumen. Claro, como estás sorda. Qué raro. Entonces, ¿qué es ese ruido en mi oído? Bueno, X, ya se me pasará. Ya firmé la carta, hija, autorizando que te hagan el examen auditivo en la escuela. Gracias, ma. ¿Tuviste algún problema en clases? No, ninguno. No sé ni por qué van a hacernos ese estudio. Bueno, un chequeo nunca cae mal. Buenas noches. Igualmente, ma. ¿Ya tiene los resultados del estudio que realizó a nuestros alumnos, doctor Mazariego? Así es, señora directora. Y desafortunadamente, son malos. El 80% de los jóvenes ha comenzado a experimentar lesiones en su audición. De seguro es porque siempre traen puestos los audífonos, escuchándolos a todo volumen. Sí, doctor. Yo los veo todo el tiempo con los audífonos y por eso me preocupé. Porque además han mostrado dificultades para escuchar. Hay una alumna con un daño mucho más severo que los demás. Me gustaría hablar con ella. ¿Me mandaron llamar? Sí, Paloma. Pasa, por favor. Siéntate. El doctor Mazariego tiene algo que decirte. ¿Cuánto tiempo traes puestos los audífonos durante el día? Ay, doctor. Mejor le digo cuánto tiempo no los traigo puestos. Porque es el menos. Lo suponía. Y obvio, escuchas la música a todo volumen. Pues sí, ¿no? Además, ni es tan alto. Lo suficiente para no escuchar nada más que la música. Esa es la impresión que tienes. Porque el uso excesivo que le has dado a los audífonos está provocando que vayas perdiendo severamente la audición. ¿Qué? Claro que no, si los oigo perfecto. Porque estamos levantando la voz para que nos escuches. Pero si sigues así, dentro de unos años perderás por completo la audición y te quedarás sorda. Me mandaron un correo de la secundaria de mi hija. Quieren verme mañana para hablarme de ella. Lo siento, no tienes permiso para faltar. Por favor, licenciada Brigida, solo serán un par de horas por la mañana. Ni un minuto. Esta es una empresa, no una beneficencia. No le pido que me regale nada. Descuéntame el tiempo que me ausente, pero déme permiso. Si mañana no llegas a tu hora, ni te molestes en llegar más tarde porque estás despedida. Pero licenciada... Estás advertida. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? No me dio permiso. Esa mugre vieja es tan mala onda que parece que recibió un bono por facilernos la vida. A ver qué voy a hacer. Ni modo que no acuda a la cita para ver qué le pasa a mi hija. Ya quita esa cara, hija. Casi no hace nada. Es que no se vale, mamá, que en nuestros trabajos no tenga ni tantita comprensión. Pedí permiso para un asunto de mi hija, no para irme de fiesta. Lo único que los jefes quieren es que les demos a ganar dinero. Yo soy buena secretaria, mamá. Siempre le saco la chamba, bien y a tiempo. Mínimo deberían de tomarlo en cuenta. Para lo único que lo toman en cuenta es para cargarte más la chamba y por el mismo sueldo. No puedo arriesgarme a que la licenciada Brigida me corra. Pero tampoco puedo faltar a la cita de la escuela. No te preocupes. Si quieres, yo puedo ir a hablar con la directora. Así tú te vas a trabajar y aquí no se lamenta nada. Ay, qué más bebida. Sí, chiquita. ¿Cómo que mi nieta se puede quedar sorda? Eso déjenmelo a mí, que ya estoy vieja. No es una cuestión de edad, señor Esther, sino del uso excesivo que hace Paloma de los audífonos. Y sumado al volumen tan alto en que los usa, pues está empezando a lesionar su oído. Pues sí, mi nieta le sube mucho el volumen. Hasta yo alcanzo luego a escucharla. Es necesario que hablen con ella. Los daños en el oído suelen ser irreversibles, pero están a tiempo de que no sea tan grave. Era nada más el daño que te has hecho por no hacerme caso, hija. Yo te pedía que le bajaras al volumen. Soñadas están la maestra y la directora. Yo no me estoy quedando sorda. Y mucho menos por usar mis audífonos todo el tiempo que yo quiera. Pues ellas fueron muy claras y me dijeron otra cosa. Seguro no las oíste bien. Tú sí que ya no escuchas porque eres una ruca. Que no le hables así a tu abuela. Encima de que me hizo el favor de ir a ver qué pasaba contigo. Conmigo no pasa nada. Yo estoy muy feliz de escuchando las canciones de Katy Perry todo el día. Pues no, señorita. No quiero que te la pases con esos audífonos puestos. Hasta para quedarte dormida. Tú no me entiendes. Sí, te entiendo. Y te voy a hacer entender a ti también. Vas a usar los audífonos por menos tiempo o te los quito. Y además te bajas al volumen. No quiero que te rotumben los oídos. ¿Entendiste? Está bien, ma. Me voy a bajar. Qué mala onda que tengas que venir a checar si te estoy haciendo caso, mamá. Qué falta de confianza. No es falta de confianza. Lo que pasa es que yo también tuve tu edad. Y sé que hacemos exactamente lo contrario a lo que nuestros papás nos piden. Pues ya estás viendo que yo no. Y desde la cena. Porque estuve contigo con la abuela. En la mesa. Sin usar mis audífonos. Es cierto. Hasta conviviste con nosotros. Qué extraño. ¿Ves? Y ahora estoy lista para dormirme. Me muero de sueño. Entonces ya te dejo para que descanses. Y no me tomes a mal que esté al pendiente de ti. Es por tu bien. Por tu salud. Sí, mamá. Claro. Lo entiendo. Buenas noches, mi amor. Me vale gorro lo que me digan. Ni que el mundo entero ruede. Yo voy a escuchar mi música. No encuentro mi celular. ¿Dónde lo dejé? Paloma. ¡Paloma! ¡Paloma! Ay, ¿por qué me grita? Porque no estoy hablando y no me haces caso. Como puede que se haga. Mir galaxy a door. �� Getre. Arraya. Ay, outcomes. Nosotros. En el momento. Ademas.